Y cortesía de unos datos que ha rescatado y que ha elaborado Israel Cabrera, Absolut. Lo conocerán ustedes en redes sociales, en Twitter, con el nombre Absolut Ex. Bueno, quiero comentar lo que tú estabas diciendo. ¿Qué parte corresponde a ese recibo de la luz? Él lo ha estimado de una forma más concreta, más exacta. ¿Qué parte corresponde a los impuestos, por decirlo de alguna manera? ¿Y qué parte corresponde realmente a ese coste o al consumo de la energía? Pero antes quiero que escuchemos a la ministra de Hacienda, a la señora Montero. Atención porque según ella están haciendo todo lo posible por bajarlo. Pues casi, ¡paren ya! ¡Paren ya! Yo diría que desde el primer día de nuestra llegada a Moncloa se han ido impulsando cambios estructurales, medidas de medio plazo, de profundo calado en lo que es la redistribución de las cargas respecto al coste de la energía, intentando abaratar su precio, pero sobre todo haciendo que entren en mayor medida energías renovables desde el momento intentamos, desde el primer momento intentamos abaratarlo, hicimos todos los esfuerzos, pues menos mal. No se hernien, no se cansen, relájense. Carmen, fíjate, yo quería mostrar una cosa, la gente lo está viendo, tú no vas a poder verlo, pero bueno, se refleja en este gráfico que hemos mostrado toda la parte del Estado. Según el cálculo que él hizo en un determinado momento era el 55,42, luego efectivamente ha ido subiendo y la parte del coste de la energía es el 44,58. Toda esta parte, 55, 60 puntos, son literalmente impuestos. Unos se denominan así oficialmente, otros se denominan costes fijos o costes regulados. Atención a lo que se le ha ocurrido, Carmen, a nuestro querido gobierno. Ha dicho, ya tengo la solución, vamos a hacer el timo de la estampita. ¿Por qué digo el timo de la estampita? Pues se parece más lo que va a hacer al timo de la estampita que al del tocomocho. El timo de la estampita, te enseño una estampita, o mejor dicho, te enseño unos billetes y luego te los cambio y te doy una estampita. Pues eso es lo que nos van a hacer. De toda esta parte de costes fiscales hay una parte que antes eran las que se denominaban abiertamente las primas a renovables, ahora tienen otro nombre, se llaman recores. Son renovables, cogeneración y residuos, las antiguas primas a renovables. Superan los 6.000 millones de euros, ya ha dicho el gobierno, mira que bien, ya tengo la solución. Cojo esta parte de aquí y la saco, automáticamente el recibo, baja. Dices, hombre, ¿por fin lo va a asumir contra presupuestos? No, aquí entra el timo de la estampita. Se va a coger esa parte de 6.000 millones y se la va a llevar a un fondo que está creando, el Fondo de Sostenibilidad de la Energía en España. ¿Qué es ese fondo? Un fondo en el que, ¿quiénes están? Las propias empresas, los consumidores de gas natural, es decir, Carmen, tú y yo y todos los que nos están viendo y, atención, todas las empresas energéticas, con lo cual acaba de meter también a las estaciones de servicio a las gasolineras. Traducido, ¿quién va a pagar? Los saca de aquí y ¿quién va a seguir pagando eso? Los consumidores de gas natural, es decir, Carmen, tú y yo y todos los que nos están viendo. Y de carburantes. De carburantes, cada vez que llenes el depósito, pedazo timo de la estampita. Lo va a quitar de aquí, genera opacidad, ya no lo vamos a ver y nos va a llover a través de la tarifa que paguemos del gas natural, porque evidentemente nos lo van a repercutir y además a través de los depósitos que llenemos cada vez que nos vayamos a una estación de servicio. Toma ya, Soluciones Sánchez. Hace unos días el presidente de...